El Reborn, el mundo desde México. Tampoco voy a regatear el hecho de que haber, digamos, puesto tanto la promoción, la salida o el ingreso de los maestros al sistema educativo nacional, pues amarrados a una evaluación. Pues eso es algo que es natural, es casi normal. Es decir, hay aciertos y hay errores como en todo. Sin embargo, de todo esto, de todas las grandes reformas que son indudables, el aceptar capital privado es indudablemente algo que hacía falta en un sector energético que en México estaba medianamente colapsado por razones de ley, imagínense ustedes. La situación era crítica y había que cambiarlo o había que cambiarlo o resignarnos a truncar nuestro sistema, nuestro sistema, digamos, de recursos naturales y aprovechar las nuevas tendencias como el gas exquisito, como el shale gas y todo eso. Sin embargo, todo eso, todo eso no funcionará bien si no arreglamos el tema de la corrupción. Y en materia de corrupción estamos totalmente rezagados. Estamos rezagados por varias razones. Entre otras, es cierto que hay una reforma constitucional en materia de transparencia, sí. Sin embargo, no se han aprobado aún las leyes reglamentarias que permitan operarla e instrumentarla. Y si no se aprueban las leyes reglamentarias que permiten instrumentarla y operarla, entonces es letra muerta. Las reformas constitucionales que no tienen una ley que establezca sus reglas de operación, no jala, ya no funciona, es letra muerta. El caso de la reforma de transparencia contiene buenas iniciativas, no creen que no. Como por ejemplo, transparentar los sindicatos, ¿a poco no urge? Transparentar los partidos, ¿a poco no urge? Sin embargo, sin una ley secundaria, pues esto queda inoperante. Por ejemplo, la falta de la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue una promesa desde el principio del sexenio y no ha acontecido. Ya pasaron dos años y no tenemos una Comisión Nacional Anticorrupción, no tenemos una ley reglamentaria que la instrumente. Tenemos una Secretaría de la Función Pública que está descabezada, en donde hay encargados del despacho, pero no existe tampoco el fortalecimiento de un sistema institucional que permita evitar la corrupción, que transparente nuestro país, que transparente las acciones de gobierno, que le quite opacidad. La rendición de cuentas y la transparencia es una condición sin ecuanón, toral, fundamental para cualquier democracia. Y si seguimos, digamos, con este rezago, vamos a desmantelar nuestros sistemas de controles democráticos. Miren ustedes a Alify, ahí está Alify, ahora es nuevo, se le ha tocado, se le ha lastimado su autonomía, y no puede ejercer sus nuevas funciones porque no hay una ley reglamentaria que así lo permita. De tal suerte que, insisto, si no entramos a operar nuestro sistema de control, nuestro sistema anticorrupción, nuestro sistema para transparentar nuestro gobierno y para dar rendición de cuentas, entonces todas las reformas simplemente no sabemos y no operarán a favor de los ciudadanos, sino quizás de algunos cuantos beneficiarán. Pero si queremos que beneficien al pueblo de México y si queremos que efectivamente se trasluzcan en resultados concretos, en logros concretos, no legislativos, sino concretos, es indispensable poder erradicar el cáncer de la corrupción. Y sin duda, nuestro tratamiento. Para Blue Report, en la canica azul, si le gusta más.